Hola, soy Mario Alcalá del Cartel de Canal 13 y hoy quiero contarles cuán han sido esas películas que han marcado mi vida en ese top 5 de producciones que definitivamente me han llegado a la hora. En el lugar número 5 aparece en la producción Muertos del Susto con Don Gediondo y Alerta, es que definitivamente el mismo Charles Chaplin o Oster Kitt no hubieran alcanzado un grado de grandeza como lo hacen estos hombres en la comedia, definitivamente una película apasionante y con un final sorprendente. No inventes cuentos, no me enredes con tu fábula de amor esta vez. En el lugar número 4, Batman y Robin, no sé por qué hacen tanto esténdolo con las películas de Christopher Nolan, que la trilogía, el que el hombre oscuro, definitivamente ver a Arnold Schwarzenegger como uno de los mejores villanos del cine y a George Clooney secando la tarjeta de crédito de Batman, creo que han sido determinantes. La número 3 es Spice Girl, el mundo de las Spice, este es uno de los grupos que definitivamente cambió el panorama de la música, ver a Gettie Hallowell y a Victoria Beckham en esas interpretaciones recorriendo Londres y en ese gran concierto, una película épica. En el lugar número 2, siguiendo la línea musical, aparece Glitter, Moneda Carey, yo creo que más que una gran cantante y una gran artista es la mejor actriz que hemos visto. Ver esa manera como llegó a ser una de las más importantes cantantes, lo hace de una manera tan realista y tan creíble. Y en el número 1, la película que marcó mi vida definitivamente es Never Say Never, lo de Justin Bieber interpretándose a sí mismo, logrando esa credibilidad, mostrando que un joven talentoso puede llegar a ser el más importante de todos los tiempos. No solo es el mejor cantante, es el mejor actor. Never Say Never es la película de mí. No, 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 no. No, si ustedes de verdad quieren conocer cuáles son las películas que han marcado mi vida y el verdadero buen cine, los invito a que nos acompañen en El Cartel los sábados a las 7 de la noche y como siempre en Canal 13. ¡Gracias!